Hoy la vuelvo a encontrar, no perdí tanto tiempo No importa mirarla, 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 mirar el tiempo Es cada tan carada, sin cara pintada Soy un gallo, que en la sangre mía, descuidada o en una hada maltratada En una palabra, abandonada ¿Se acuerdan? Dice Noche de fantasía, es que viví con ella En nuestra de una iglesia, sin poderla cantar Noche de fantasía, es que viví con ella En nuestra de una estrella, sin poderla cantar Antes de conocerla, yo estaba en silencio Y en mi abrazo en mi vida, en mi con beso Así nos encontramos, para amarnos de la misma fuerza que va a dar la vida Y fuimos novios, amantes, un donante, del peor que seguimos Noche de fantasía, es que viví con ella En nuestra de una estrella, sin poderla cantar Noche de fantasía, es que viví con ella Noche de fantasía, es que viví con ella En nuestra de una estrella, sin poderla cantar Noche de fantasía, es que viví con ella Oh, 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 oh Noche de fantasía, no te olvides, no te llegas No te olvides de una estrella, sin poder alcanzar Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides En busca de una estrella, sin poder alcanzar Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Oye, dice Hoy la has vuelto a encontrar, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides En busca de una estrella, sin poder alcanzar Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides, no te olvides Noche de fantasía, no te olvides, no te olvides, no te olvides Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Nuestra respuesta es tuya!